Manuel, y la situación de nuestro vecino país de Haití parece ser, desde mi punto de vista, que va a dar un giro y es producto de lo que han manifestado diversos países, ¿verdad?, diversas potencias, donde, claro está, incluye los Estados Unidos de Norteamérica y otros países que han manifestado que Haití debe abocarse a ir a elecciones para poder elegir ya de manera, vamos a decir, de manera democrática, entre comillas, en Haití, exactamente, quien va a ser su presidente. Esto viene a raíz de que Estados Unidos sigue insistiendo, ¿verdad?, en que se deben llevar a cabo elecciones y una vez, esta sugerencia es muy difícil, que no se tomen en cuenta porque son los Estados Unidos de Norteamérica. Recuerden ustedes que el primer ministro de Haití, Jobs... Claude Joseph, que lo vemos en la imagen, y también Henry, que es... Jobs es quien era el primer ministro, pero al momento del magnicidio en Haití, ya había sido, estaba a punto de pasar el mando y cambiarlo a Henry, quien es realmente a la persona que, quien ya el presidente... Había nombrado, había dejado el cargo. Horas antes, vamos a decir, porque horas antes era que había anunciado que Henry iba a ser el primer ministro para sustituir a Jobs, y quien era la persona que debía estar encargada, ¿verdad?, de organizar las elecciones y estructurar un gobierno en Haití. Pues, precisamente, esa es la opinión, eso es lo que ha dicho el portavoz de la Casa Blanca, de que ciertamente Henry debe, como va a asumir, y tú me decías ahorita fuera de cámara, que renunció Joseph al ser primer ministro, no, él dimitió porque le dijeron. Le dijeron que ya le habían dado la espalda, no tenía apoyo internacional. Ahora, la pregunta mía, Emanuel, que es una pregunta que deberíamos hacer nosotros, los amigos en contacto con el mundo, Octavio Lister, ¿qué tipo de negociación, qué se habrá tramado entre, vamos a decir, entre los Estados Unidos de Norteamérica y Jobs, que accedió a dimitir, ¿verdad?, de su posición, porque hace unos días no era la posición que él había asumido. No, lo que pasa es que también le dieron la espalda. De mantenerse como primer, sí, pero... La ONU, la Unión Europea... ¿A cuántos, como yo sé, le ha dado la comunidad internacional la espalda? Bueno, a Maduro, y sigue ahí. Y siguen manteniendo a Haití metido en esa situación de miseria, ¿verdad? En todo sentido de la palabra, miseria política, miseria económica, entonces, no el hecho que le haya dado la espalda, sino asumo que algún tipo de negociación tuvo que haberse dado ahí para inducir a Yose a que le emitiera para entonces entregarle pasar. El primer punto es que Henry lo dejó como canciller de su gabinete, que era una de las posiciones que ocupó cuando fue en el gobierno del difunto presidente Moïse. O sea, él quedó en la misma posición de canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, mientras que Henry se posiciona como primer ministro. Porque no se ha mencionado a Yose en ningún momento, ¿verdad?, que haya tenido absolutamente nada que ver con el magnicidio. Bueno, ha sonado bastante como uno de los principales sospechosos del magnicidio. Y eso no puede tener... Eso ahí, quizá por eso... No tiene alguna relación a lo que yo estoy diciendo. O sea, Yose va a dimitir para darle paso a Henry, ¿verdad? Y eso hasta cierto punto, eso trae cierta tranquilidad a Haití porque el hecho de que asuma a Henry como primer ministro, y yo sé que en principio va a asumir de una actitud como... No, no, soy yo quien voy a... Secuestró el poder, por así decir. Correctamente. Entonces, ¿qué pasa? Si Henry ahora asume, se compromete con el apoyo de la comunidad internacional a organizar unas elecciones como se organizan en Haití. Vamos a decir unas elecciones democráticas, ¿verdad? Pero eso trae cierta tranquilidad a Haití. Claro que sí. Pero también, Víctor, se complica aún más la situación del desclarecer el tema del magnicidio. Hay muchas cosas. Y bueno, yo voy a ir alentándole desde ya a la población. Se complica si lo que yo estoy diciendo puede tener... Si está real lo que estoy diciendo. Sí, puede ser. Porque si fue una negociación, entonces, perfecto, ya estoy libre. Bueno, me dimito. Yo desisto de seguir insistiendo para yo mantenerme, pero voy a tener... Porque sabemos que esas son presiones también que le tiran de todos los frentes para que él deje el cargo. Pero se complica aún más el tema del magnicidio. Cada día aparecen cosas nuevas. Yo creo que nunca sabremos la verdad, lo que realmente sucedió detrás de eso allí. Ahora buscan a una mujer también, que era la que iba a tomar la presidencia 72 horas después de la muerte del presidente. Pero hasta de la primera dama de Haití se han levantado sospechas del hecho del mismo ministro saliente, Claude Joseph, de varios senadores, etc. Lo que sí es, Víctor, que ahí hay un libro y fuerte. Como diríamos aquí, un gato entre Macundo. Bueno, sí, porque ahí de verdad, de que se sabe que por algo de mucho poder fue, por algo bien fuerte fue, lo que está allí detrás y que todavía hay muchas cosas que no han salido a la luz y no se han dado a conocer. Pero, Víctor... Y de lo que sí, yo estoy seguro, y ya lo comentábamos nosotros... A Taipenco le pegó. Así que, si fíjate cómo es el asunto, se quiere involucrar de alguna manera también para, vamos a decir hasta el momento, para hacer daño porque ciertamente, supón tú que fuese cierto, si fue cierto no hay tampoco por qué dudarlo, que se rentara... ¿Qué es lo que le pasa? Elidosa, elidosa. Ellos lo admitieron que lo rentaron los aviones. Pero que si tú rentas aviones, cualquiera te puede rentar un avión. Víctor, rentar, renta vehículo, ¿verdad que sí? Entonces, Manuel viene y renta un vehículo a mi negocio. Dime la relación que puede haber en que tú me rentas, cumpliendo con todas las normas, ¿verdad? Con todo el procedimiento que te hablo de decir. ¿Qué tú sabes para qué usaron eso? Y tú coges ese vehículo para ir a atracar, ¿verdad? Entonces, ¿qué vinculación puedo tener yo si esa es la...? Pero te voy a poner un ejemplo no más lejos de un hecho que conmocionó al mundo y sobre todo dejó muy herida a España en la comunidad de Cataluña, en Barcelona, hace unos años, en la Rambla, hubo un atentado terrorista. Una furgoneta. Una furgoneta, un loco fue, era árabe, rentó una camioneta y con esa atropelló gente y mató gente. Claro, tú dices, bueno... ¿Y qué relación había? ¿Por qué lo de la furgoneta? Porque la furgoneta fue y se rentó en este negocio. Se rentó en un rencar. ¿Y quién fue? Fulano. Ah, mira, pues entonces... Pero el de rencar no tiene... Claro, nada. Tú rentaste la camioneta, tú no sabes lo que van a hacer. Entonces, eso no es más que para hacer... Incluso desde el momento que se dijo, que se comentó, que los colombianos o los que... Se reunieron aquí. Pasaron por aquí, ya eso tiene como para dejar algún tipo de huella, ¿verdad? De relación entre nosotros. Lo que minimizan es que los fondos se manejaron en Estados Unidos, que las cuentas salieron de Estados Unidos, que los pagos... Y que hay tres... Oye, los pagos salieron de Estados Unidos. Hay tres de Estados Unidos. Claro. Hay tres de Estados Unidos y que las reuniones se hacían en Miami. Pero eso no. ¿Y dónde es que... ¿A quién pertenece Miami? En Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, no. Ah, espérate. Y los mercenarios colombianos, ocho de ellos, lo entrenaron en Estados Unidos. Entonces, y en Estados Unidos no se menciona. Eso pasa de Estados Unidos. Tranquilito. No, aquí, en un hotel en Punta... ¿Qué culpa tengo yo de que aquí se... ¿Tú sabes la reunión en que decían? Aquí estaba Bill Clinton ayer con los Rainier y en Punta Cana. Pero por aquí pasaron los de que... Los del 9-11. Pero, ¿verdad? Aquí, cualquiera... Hasta en una escala hace... No tenemos las culpas de estar también ubicados en el Caribe que no... Y tampoco tenemos... Para lo bueno y para lo malo. Pero tampoco tenemos la culpa, Víctor, de que, por ejemplo, en Haití no lleguen vuelos con tanta frecuencia como aquí. Y que la gente los use como puente para llegar allá. Está obligada que para llegar a otro vecino tenga que pasar por aquí. Exactamente. Mira, ya en...